A esta hora, juntamente, a esta hora Y se puse dentro a mi casa de mirar Por la última que me dio cuenta Quisiera sacarte a caminar En un gran motor Por tu lo ve Y la bandera Por tu lo ve Y con la lengua Por tu lo ve Y la bandera Por tu lo ve Y con la lengua Y me dio a caminar Tanto por ti Y me dio a caminar Tanto por ti ¡Es así! ¡Es así! A esta hora, juntamente, a esta hora En el que comienzas a sentir Que nada pasa y todo pasa Quisiera sacarte a caminar En un gran motor Por tu lo ve Y la bandera Por tu lo ve Y con la lengua Por tu lo ve Y la bandera Por tu lo ve Y con la lengua Y querías la vida Con la lengua Y querías la vida Con la lengua A esta hora, justamente a esta hora En que necesitas despertar Alejandro de tu vida la mentira Quisiera saltarte a caminar En un largo tour Por Cudahue Y la bandera Por Cudahue Y no hay oído Por Cudahue Y la bandera Por Cudahue Y por la lengua Y me dio su navidad Y me dio su navidad Y me dio su navidad Y esa A esta hora, justamente a esta hora En que comienzas a mirar En que necesitas despertar No hay oído Por Cudahue Y me dio su navidad 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 Muchas gracias Y el reconocimiento El público leonense ¡Gracias!